Hay un mar en mi pecho Solita en mi ilusión Ese mar vi dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Cuando perdí su amor Ese mar lo forjé sin que nadie supiera Voy llorando en las noches y bebiéndome el diálogo Por tratar de olvidar aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Hay un mar en mi pecho que me quita la vida Que me lleva muy lejos sin saber donde voy Es mi pena que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor O me mata el dolor O me mata el dolor O me mata el dolor